Estamos en Manicarlo, en el Club Deportivo de Petanca. Está celebrando un Open de Petanca, campeonato. He venido para ver temas, la gente que juega, los equipos. He venido con María. Podría pasar día a día a pedir con ella, pero también podría aprovechar para ver cómo fue la Petanca de Petanca. Pero esto puede agarrar las cosas muy bien. Vamos a tomar una vista parecida al de toda la pista. Esto también es una parte de esta vista, ¿vale? Vamos a tomar una vista parecida a la pista. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!